Entramos en la última parte del programa, no hemos hablado de otra cosa, nada más que de Castilla-La Mancha, no está mal, para eso estamos aquí. Bueno, ¿algo más que añadir o cambiamos de tema? ¿Hablamos del pacto de la violencia de género? Cambiemos, cambiemos. Yo creo que es importante el pacto. Venga, Javier, ilustrarnos. No, hombre, yo creo que es importante, pero no. No, yo creo que sí es importante porque hay un cambio sustancial independientemente de los acuerdos todos y es que por primera vez el Partido Popular admite que hay que trabajar en las escuelas, admite esas asignaturas que le producían tanta alergia y a mucha gente y que son muy discutibles, porque además son muy discutibles en todo el debate educativo, la religión, la ciudadanía, la política, este de igualdad, y por fin ese cambio sustancial permite que todos a una cojamos un camino. Que yo creo que el tiempo dirá si es el bueno o el malo, pero por lo menos ya se puede coger un camino desde el Estado con decisión. Es decir, ya no podemos seguir discutiendo si educar en el respeto a la diversidad, si educar en políticas de igualdad es rojo, facha, católico o antirudestante. Hay que trabajar en ese sentido. Para mí es lo más importante porque el resto son medidas que más o menos están todos de acuerdo y se van regulando. Es decir, que hay que ayudar más o menos a las mujeres maltratadas, que hay que legislar un poco más o un poco menos en contra de los maltratadores, que hay que limar aspectos jurídicos como si el arrepentimiento o no. Pero la parte fundamental, el que haya un acuerdo que por fin permita sacar a la escuela, a toda la escuela, la pública y la concertada, del debate sobre cómo hay que educar y en qué queremos formar en este tema, evidentemente, a los alumnos, me parece para mí lo más destacable de un pacto en el que veremos ahora muchas más discusiones. Porque se van a invertir mil millones, pero mañana veremos a los jueces decir, no, no, es que hace falta más jueces. Y a los maestros, es que hace falta más educadores. Y a los psicólogos. No, no, es que hace falta más psicólogos. Es decir, esto no es la panacea, pero es el principio para que de verdad el Estado, como Estado y como sistema, de una vez por todas, ponga a proa hacia un rumbo común. Bueno, yo creo que efectivamente lo importante es que todos los grupos parlamentarios, casualmente con un gobierno del Partido Popular, han aprobado este pacto de Estado contra la violencia de género. Como bien decía, son mil millones de euros en los próximos cinco años. Yo creo que es muy importante que los poderes públicos atiendan a esta, digamos, demanda social. Porque se ha visto que la cuestión punitiva no es suficiente, aunque es cierto también que se han agravado las penas contra aquellos culpables de una agresión de género, pero hacía falta alguna cuestión más, sobre todo medidas de índole social y también institucional. Yo creo que es importante hacer un buen diagnóstico. Yo voy a hacer publicidad. Hoy ABC da dos páginas extraordinarias sobre este asunto, con todas las propuestas, y las recomiendo. Y yo creo que, por ejemplo, la autoprotección de la mujer es importante, saber que tiene tras de sí o a su favor una serie de medidas que puede aplicar para protegerse. Aunque también es complicado, como ocurre muchas veces, que la mujer deje de denunciar o abandonen la denuncia. Pero eso es una cuestión aparte. Y sobre todo también el aspecto educativo, como decía Javier. Yo creo que los principios de dignidad a los jóvenes hay que inculcarlos de manera hasta adentro. Y eso es una labor fundamental. Con lo cual yo creo que es una serie de medidas importantes. La coincidencia política en este caso yo creo que es histórica también. Y en definitiva hay que felicitarse por esta medida, este pacto. Carlos. Pues efectivamente, creo que lo más importante, y quizá es un ejemplo a seguir en otros muchos aspectos, es la unidad de todos los partidos. La unidad de todos los partidos representados en la Cámara, con las diferencias tan importantes existentes entre nosotros, para luchar contra algo que sabemos que nos está golpeando de manera muy importante. Si me permitís decir que en el último año, en mi municipio, en Seseña, hemos tenido en el periodo de 15 días dos asesinatos de violencia de género. Nos golpeó esta en la cara de manera muy directa, y además de manera muy cercana en el segundo de los casos, pues la prima de uno de mis concejales fue la asesinada por su pareja sentimental, el caso del Guardia Civil, en el barrio de Quiñón. Por lo tanto, nos golpeó, os podéis imaginar, esa tragedia de manera muy importante. Hemos tenido la oportunidad de hablar con muchos actores, con gente que lleva trabajando muchos años en este asunto, y lo verdaderamente preocupante de un tiempo a esta parte es, sobre todo, que los casos de violencia contra la mujer se dan en edades más tempranas. Por lo tanto, todo invita a que todos y cada uno de nosotros hagamos lo que está en nuestra mano y se legisle, siempre todo será poco, pero sobre todo, todo invita a que se trabaje en los colegios, se trabaje en los institutos, se trabaje con la gente joven, en las asociaciones deportivas, en las asociaciones culturales, en los locales de ocio, lugares de ocio, lugares de encuentro de la gente joven. Hoy escuchaba también, en una emisora de radio, que en los últimos años también se están repuntando los actos de violencia de los hijos contra los padres, también, y puede ser quizá derivado de la misma cuestión, porque al final hay una violencia que se denuncia, que se ve, y hay otra violencia que no se denuncia y que no se ve, y que invita, como digo, a que lo ataquemos desde la educación. Fundamentalmente es un acuerdo, creo que muy positivo, efectivamente, luego habrá que ir trabajando con una dotación económica muy importante, importantísima para los próximos cinco años, que pone manifiesto la voluntad de todos los demócratas de acabar con esta lacra y poner todo aquello que esté en nuestra mano, que creo que no es poco. Efectivamente, no será suficiente y lamentablemente nos levantaremos con tragedias de este tipo, ojalá que cada vez menos, y para eso tenemos que trabajar todos, pero sobre todo la educación y luego en todos los ámbitos, en todos los ámbitos, fundamentalmente, con la gente joven. Eso es lo que hemos percibido en mi ayuntamiento, hemos puesto en marcha, además de ser un ayuntamiento pionero, con el protocolo de víctima de violencia de género, que al final es un protocolo que es de carácter preventivo y que empieza a funcionar, voy terminando, y que empieza a funcionar una vez que se produce una primera denuncia, pero es importante, sobre todo las actividades que estamos realizando desde el ayuntamiento y los colegios, con expertos en la materia, con asociaciones, con el centro de la mujer, con cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, y está teniendo un resultado, la verdad, que bastante favorable. O sea, que invito también a hacerlo en el resto de ayuntamientos, porque es importante. Pilar Barros. Bueno, yo quiero matizar algunas cuestiones que ha comentado Antonio, estamos todos de acuerdo y yo de verdad que estoy encantada de que hayamos llegado a ese punto de inflexión en el que comentaba Antonio que es una demanda social más que una demanda, yo creo que es una preocupación social. España, como otros países, se da cuenta de una situación en la que es insostenible, no puede ser que tantísimas mujeres estén falleciendo a manos de las personas que algún día las quisieron, o supuestamente las quisieron, y a mí también me preocupa muchísimo esa cantidad de menores que se quedan huérfanos, esos hijos que también son asesinados por los padres en represalia o por ir en contra de la mujer. Es una cuestión que me preocupa mucho. Yo formo parte de una asociación que se llama Familias del siglo XXI y que habla un poco de estas situaciones que al final se dan. Es una pena que las sociedades en general, los chicos y las chicas en general y las personas, la verdad es que en general es todo el mundo, prácticamente todo el mundo, qué entendemos por amor, qué entendemos por las relaciones, qué entendemos por la propiedad. Hablaba Carlos de los casos de Seseña, yo como sabéis soy abogada del turno de oficio, soy especialista en violencia de género, y por desgracia me toca llevar muchos asuntos de este tipo, en unas ocasiones defiendo la situación de la mujer, en otras ocasiones defiendo la del hombre, y por desgracia es cierto que se ve todas las edades, el abanico es amplísimo. Tengo octogenarios que tienen un concepto de la propiedad como hace dos siglos, es increíble pero sigue existiendo. Y luego también tengo gente muy joven que tienen un concepto del amor y de las relaciones interpersonales que creo que está muy confundido. Sí, pero a mí sobre todo hoy, y voy a aprovechar este momento para hacer un pequeño reconocimiento, si no te importa Chema, a todos los compañeros que formamos parte del turno de oficio, en el que os puedo asegurar que nos dejamos la piel porque todas las víctimas se sientan acompañadas, se sientan tranquilas, en un momento en el que, vuelvo a decir, esa persona que un día las quiso, pues hoy resulta que quieren acabar con su vida, o quieren menoscabar su integridad física o psicológica y la verdad es que pasan momentos durísimos. Y aquí hacen un trabajo encomiable también los juzgados, estoy pensando en el juzgado 3 de Illescas, en el juez titular del juzgado 3 de Illescas, de todos los jueces que pasan por ese juzgado, el trabajo encomiable que hacen todos los funcionarios, el colegio de abogados de Toledo y de todas las provincias, la labor de verdad tan encomiable que hacen y que lo tengo que decir porque es así, porque nos dejamos la piel en nuestro trabajo, porque nos gusta y porque creemos que también es muy importante esa labor que se hace. Pues de hecho, queda. Niña, que lo primero decir que me parece admirable lo que estás diciendo y yo soy el primero que os alaba porque estáis haciendo una labor enorme. Yo no sé si soy más viejo de aquí ya, ya no me acuerdo cómo andamos de años, pero bueno, soy de los mayores, yo que estudié en un colegio segregado, en un colegio privado de internado, en un régimen de internado con susuitas y tal, pues yo recuerdo que a nosotros se nos educaba, te hablo de los años 60, 70, pues se nos educaba para ser efectivamente los machos alfa de la manada, o sea, se nos educaba para eso. Y en mi casa, que había personas que trabajaban en casa para ayudarnos, pese a eso, mi madre y mi hermana ayudaban también para, y los que no hacíamos nada eran mi padre, ni mi hermano ni yo, no hacíamos nada. Nada me refiero a ninguna labor doméstica. O sea, que ya venía la cosa mal encaminada de origen. ¿Por qué cuento esto personal? Porque yo creo que el problema es el patearcado, que es un concepto más amplio de lo que estamos hablando. El patearcado es lo que lleva a una sociedad a pensar, porque se le ha educado así, y todavía no se ha desaprendido, lo ha aprendido por otras generaciones anteriores, se les ha maleducado a las personas pensando que las mujeres son ciudadanos de segunda. Esa es la clave de la historia. Y que yo puedo poseer algo, porque ya se habla de cosificar a la mujer, pues por el mero hecho de que estoy borracho y tú vas con una falda corta. Cuando se llega a esa situación, hemos deshumanizado a la persona, estamos hablando de cosificación, y ese es el problema, entonces hay que atajarlo. Esto que se ha hecho, yo diría que el Partido Popular, con todo respeto a Carlos, no sé si ha sacado o ha intentado sacar tajada de una situación que es muy grave, estamos hablando de 32 mujeres, cuidado, en lo que va de años asesinadas, dos de ellas en tu pueblo, que dos de 32 no está tan mal, seis menores, 16 huérfanos menores, o sea, estamos hablando de una cosa muy seria y muy importante. Yo creo que tenemos que, porque además hay otro asunto, esta es una situación transversal, como tú bien planteabas, e interclasista, o sea, esto no se da en ambientes marginales, esto puede pasar en cualquier lado, y en cualquier tipo de familia. Entonces estamos ante una situación que yo diría, de verdad, que hay que hacer un pacto de Estado, que es un poco quizás lo que se está haciendo ahora, porque el problema es un problema de Estado. Las 200 medidas, no las voy a leer aquí todas, pero las 200 medidas para ese plan integral, algunas se caen por su peso, protección antes de denunciar, prevenir precozmente sanitariamente, protección de huérfanos, son 200, pero hay una en la que a mí me interesa pararme un segundo, que es, digamos que si tú retiras la denuncia o decides no declarar, se sobresee, tú eres abogada, tú lo sabes, pero eso es de jugado guardia, en sí mismo, o sea, tiene que haber un turno de oficio, o sea, digamos, una actuación de oficio que no permita esas situaciones, porque claro, protocolo de oficio, que no diga ella que yo no soy jurista, y así, existe, no, pero existe, pero no se cumple, porque efectivamente es cuando tú retiras la denuncia o no declaras, eso se sobresee, y ese es el problema. No en todos los casos, tengo que corregir, permíteme que te corrija, no en todos los casos, el artículo 416 de la ley de enjuiciamiento criminal, permite que la mujer, tu madre, una hermana, un hermano, no declare contra ti, y por lo tanto, ten en cuenta que el 90% de la fundamentación jurídica de un procedimiento de violencia, recae exclusivamente en los hechos relatados por una mujer, por una persona, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si esa persona retira, no hay, no hay argumentación jurídica para continuar con el procedimiento, el fiscal se queda con las manos atadas. Claro, pero hay un añadido, porque claro, hay dos delitos terribles en España, en el mundo entero, pero estamos hablando del código penal español, una es la violación, y otra la tortura, que es que no suelen pasar normalmente ante las cámaras, suelen pasar en sitios cerrados y sin testigos, con lo cual... Pero ahí hay una diferencia, y permíteme que te corte, ahí hay un médico forense, que hoy en día está capacitado para decirte, si hace tres días sufriste una violación, no la sufriste si fue por una persona por tres o por dieciocho, y los análisis de ADN son 99% fiables, quiero decir, no es la misma situación, no estamos hablando de lo mismo, una violencia de género, vuelvo a decir, se sustenta exclusivamente por el testimonio de la mujer que es agredida. No sería retirar, sencillamente tú inicias un procedimiento, o se inicia un procedimiento porque se activa el protocolo de actuación, por ejemplo, entras en un hospital, y efectivamente vas lesionado. Ahora, tú puedes decir que te ha pegado tu marido, o por el contrario, has sufrido un accidente causa. Si se da esa circunstancia, y tú llegas al juzgado, se ha iniciado todo el procedimiento de violencia de género, y cuando llegas al juzgado, no continúas con esa denuncia, efectivamente, ¿es compatible con una caída? Sí. ¿Es compatible con una lesión? Sí. Pero si no tienes la fundamentación básica, que es el argumento que ofrece la víctima en ese momento, decae. ¿Cuántas veces tirarse, eso sucede por miedo al maltratador? Por supuesto. Sí. Sí, en ocasiones sí pasa eso. Claro. Fernando. Bien. Pues... Te dejo para el final, porque te gusta. Sí. Me uno, me uno efectivamente a la necesidad, porque esto es un clamor social, y entonces me uno a la necesidad de que haya un acuerdo entre todas las fuerzas políticas. Soy un poco escéptico en cuanto a la dotación económica, sobre todo en un proceso que va a durar cinco años, pues bueno, en fin, aquí hemos estado hablando antes de los avatares que sufren las ejecuciones presupuestarias, espero que en este caso no sea el caso, precisamente porque esto es un clamor social, pero que yo a mí, con mil millones de euros para cinco años, yo creo que no me llega. Como está explicando Pilar, el trabajo es inmenso, la falta de medios que tienen los equipos técnicos de los juzgados, de valoración psicológica, de atención y eso, pues es enorme, es descomunal, entonces creo que esta dotación se queda muy corta, pero bueno, es un primer paso. También que debemos trascender un poco en estos temas, no solo hablar de la violencia que se enmarca en el marco familiar, sino en el resto de las relaciones entre mujeres y hombres en el resto de la sociedad. A mí me gustaría tratar, por ejemplo, hablar un poco de la situación de la prostitución, que es algo de lo que no se habla y bueno, ya que estamos en clave regional, pues bueno, nosotros somos una comunidad en la que hay mucha prostitución, hay muchos bares de carretera a lo largo de toda la calle y realmente esas mujeres que están viviendo en esas condiciones es algo de lo que se escapa mucho a los medios de comunicación, que de vez en cuando hay una redada y tal, pero es algo que se escapa al conocimiento de la situación. Es esclavismo sexual, que es otro término y habría que hablar de este tema, pero bueno, porque no es lo mismo. Es algo de lo que no se trata y yo no sé si en el plan, yo creo que no, no está tampoco comprendido esto. Entonces, bueno, para resumir, pues no sé, podríamos decir que es un pequeño paso para las mujeres, pero es un buen paso en la dirección a que nos tenía acostumbrado el gobierno y por eso, pues bueno, pues bienvenido sea y esperemos que en el trabajo de la comisión pues se puedan plantear todos estos temas de mejora de medios, de ayuda a las mujeres para que no sufran esa situación de miedo o de inseguridad económica y que les obliga a seguir manteniendo su situación actual de violencia y que la dotación económica sea suficiente para la mejora de las condiciones de esta gente. Y luego la situación de los hijos, pues eso es otra. Más allá de la cuestión económica también, porque siempre será poco, evidentemente, está el compromiso de los distintos colectivos, compromiso fundamental de los distintos colectivos. Ya os digo, nosotros cuando nos hemos juntado, cuando hemos hecho las manifestaciones, que al final os podéis imaginar hacer una manifestación 15 días después, pues al final te pasan por la cabeza muchas cosas y dices, ¿y esto para qué sirve? Y la gente indignada, ¿y esto de verdad sirve? Es que hay... ¿me entendéis? Entonces te pasan por la cabeza muchas cosas. El que hay manifestaciones en la calle es un oxímoron casi esto. Hombre, no, porque... El compromiso de los distintos colectivos, y nosotros sí estamos experimentando, quizá después de haber sufrido ese golpe tan duro, tan impactante, tan traumático, que toda la sociedad, todos los distintos colectivos sociales del municipio se han volcado con este asunto. Fundamentalmente los educativos, porque han experimentado en primera persona la importancia que tienen. Y muchas de estas cuestiones no se hacen con dinero, se hacen con esa voluntad y ese compromiso personal y profesional de muchos sectores. Fundamentalmente digo educativos, de todo tipo, pero fundamentalmente educativos, es decir, oye, esto va conmigo, yo me voy a volcar en este asunto, y cualquier gesto de violencia, fundamentalmente hacia la mujer, pero que vea, aunque no sea violencia física, que sea una violencia verbal, o cualquier atisbo de violencia, yo esto tengo que causarlo y tengo que ponerlo en conocimiento de padres, de profesores, entonces eso es muy importante. Un aspecto muy importante de este proyecto que imagino, espero, que sea un proyecto renovador y que sea continuo, es decir, que no se quede... Que esté vivo. Exactamente, porque es muy importante. Una de las cosas que me llaman más, no que me llame la atención, que me gusta, que me parece que es muy correcto, es la implicación, digamos, esa implicación transversal tan necesaria, que es que médicos, ayuntamientos, comunidades, asociaciones, digamos, exista una especie de órgano gestor que dice, oye, vamos a ver en qué situación estamos en nuestro municipio, cuántas personas se han encontrado en una situación en un momento determinado complicada, sin necesidad de llegar incluso a esa violencia física, sino en una situación complicada en la que una mujer tiene que a lo mejor tomar una decisión y es salir o no de una vivienda con o sin recursos económicos. Bueno, pues a lo mejor hay que tejer una red de viviendas sociales en cada municipio que sea capaz de albergar a la que viene de Cuenca que venga a Toledo, la que está en Toledo que se vaya a Ciudad Real y la que perfecto a situaciones de malas convivencias por una cuestión de depresión económica. Porque tú estás aguantando a igual a tu maltratador o simplemente porque no le quieres ya a esa persona porque no tienes otra salida. Con lo cual eso es importante. Señoras y señores, nos vamos. Bueno, pues yo no lo he dicho. Que simplemente felicitar a todos los partidos políticos porque se ha hecho un pacto nacional, por fin, un pacto nacional, sobre algo. Esperemos que sea más a menudo. Oye, que se termine esto, ¿no? Es el momento y es la ocasión para poder hacer muchos pactos nacionales. Bueno, Antonio González Jerez, felices vacaciones hasta la temporada que viene. Para todos. Carlos Velázquez, Partido Popular, felices vacaciones hasta la temporada que viene. Y las Barroso, hasta la próxima temporada. Felices vacaciones. Muchísimas gracias. Niñaque Raskin, felices vacaciones hasta la temporada que viene. Fernando Amo, la próxima temporada te dejaré hablar el primero. Hablarémos del gobierno. Felices vacaciones. Hasta la temporada que viene. Y Javier se perúe un periodista, lo he dicho. Muchas gracias. Felices vacaciones hasta la temporada que viene. Cerramos temporada, volvemos en septiembre. Sean lo más felices que puedan. Feliz verano. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.